No has compartido, eres la de mi vida, que te he querido, como no podré creer, como te dices a ti, falsa mujer. Pero jamás olvides que un día fuiste mía, que mucho te quería, pero luego el destino nos separó, porque sabía que te amaba, que te di mi corazón, y que mi pecho suspiraba al dar de mi último adiós. ¡Aplausos! Pero jamás olvides que un día fuiste mía, que mucho me quería, que mucho te amaba, pero luego el destino nos separó, porque sabía que te amaba, que te di mi corazón, y que mi pecho suspiraba al dar de mi último adiós. ¡Aplausos!